¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y de hoy tenemos el análisis completo de una serie que me encanta de ZTE, Blade B40. Este teléfono va segmentado para la gama media con un precio entendible, accesible, que realmente sé que te va a interesar. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso contamos con una línea bastante bonita, muy llamativa y sobre todo elegante. Estos acabados que tenemos en negro y en plata hace que se vean increíbles, realmente hacen un buen match. Justamente me tocó la versión en color negro. Me encanta como le da un reflejo a la luz y hace que el equipo llame muchísimo la atención. Tendremos unas dimensiones de 165.8 x 77.2 x 8.7 milímetros y un peso de 200 gramos. Para nada va a ser el equipo más ligero del mercado, ni mucho menos. Por el contrario, creo que tiene unas dimensiones aceptables y es un teléfono verdaderamente grande. Por la pantalla tendremos un panel LCD de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD+. Realmente no será la mejor pantalla del mercado, ni mucho menos, no busca serlo, sino que realmente será una pantalla aceptable y digna de consumir contenido multimedia y redes sociales. Así que en general tendrás buenos ángulos de visión, sí que le faltará un poco más de contraste, pero no está nada mal. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Unisoc T618 con 4 GB de memoria RAM y 2 GB de memoria RAM dinámica, 128 GB de memoria interna expandibles hasta 1 TB. Esta configuración será suficiente para correr cualquier aplicación y por supuesto todas tus redes sociales. Realmente el equipo se siente fluido, sin embargo donde notaremos algunas limitaciones será en los juegos. Realmente este equipo no va enfocado para toda la parte gaming, pero si también quieres descargar algunos títulos no tan pesados, que no requieran de tantos gráficos o justamente bajar los gráficos, este teléfono te puede funcionar perfectamente. Y así quieres algo más potente, te recomiendo que vayas por la versión Pro. Por el software encontramos Android 11, bajo la capa de personalización de ZTE MyOS, que realmente es muy simple, cuenta con un poco de blood, pero ya saben por parte de Telcel, pero bueno, realmente en líneas generales es una buena capa de personalización. Hablemos ahora de las cámaras, donde tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 48 megapíxeles, segundo lente de 2 megapíxeles para el modo profundidad, tercer lente de 2 megapíxeles de igual forma para el modo macro. Pero esta configuración de cámara será simple, evidentemente para redes sociales estará más que bien, sin embargo sí que le costará un poco más de trabajo en situaciones con demasiada luz, o donde no tengamos presencia de luz, realmente sí le costará un poco más de trabajo a la cámara. Por la cámara frontal encontraremos un lente de 8 megapíxeles, sinceramente la calidad no es la mejor del mercado, pero bueno, para subir unas cuantas selfies, unas historias, creo que cumple muy bien. Hablemos ahora de la autonomía, donde encontraremos 5000 mil amperios con carga rápida de 22,5 watts. Estaremos ante una batería bastante buena, no es nada sorprendente ni mucho menos, sin embargo sí que te podrá llegar a durar hasta dos días enteritos, dependiendo del uso que le des, sin embargo sí debo reconocer que estaremos ante una batería bastante buena. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 5,499 pesos mexicanos, un precio súper entendible por todas las características que tiene el equipo, y que obviamente tiene muchas áreas de oportunidad, sin embargo me parece una opción muy balanceada tanto por el diseño, pantalla, desempeño, eso sí la cámara pudo haber mejorado muchísimo, es de lo que menos me gustó sinceramente del equipo, pero en general me parece una buena opción. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, al final la decisión definitiva va por tu cuenta, escríbeme si te gustó, si ya lo tienes, todo, todo, déjamelo por aquí abajo, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.